Una cabeza humana fue abandonada al interior de un tambo de plástico afuera de una primaria y kinder en Tijuana, Baja California. Vecinos de la zona encontraron el tambo y dieron parte a las autoridades cuando descubrieron el contenido. Elementos de servicios periciales y de la Fiscalía General del Estado se hicieron cargo del sitio para procesarlo en busca de evidencias que permitan identificar a la víctima. La reforma al Poder Judicial será dictaminada el próximo lunes 26 de agosto pese al paro nacional de jueces, magistrados, ministros y empleados del Poder Judicial, así lo advirtió Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. La presidenta electa Claudia Sheinbaum nombró a Tatiana Cloutier como encargada del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene como fin atender las iniciativas y necesidades comunitarias de los mexicanos que viven y trabajan fuera de las fronteras del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador pide a los cinco empresarios más ricos del país compartan su postura sobre la sobrerepresentación de Movimiento de Regeneración Nacional en el Poder Legislativo. Esta propuesta se da luego de que el Consejo Coordinador Empresarial solicitara al INE evitar dicha sobrerepresentación.